Música Está a punto de regresar a casa esta noche la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida. Desapareció aquí en North Miami Beach y apareció en Filadelfia, donde se habría ido con un hombre que conoció jugando un videojuego. ¿Qué podemos hacer los padres para evitar algo así? Dos cartas escritas por su hija de 15 años. Yo no le deseo esto ni al peor enemigo. Ana Quintanilla regresaba del trabajo el sábado en la tarde. Al llegar a su casa se encontró con su peor pesadilla. Sin dejar rastros, su hija desapareció. Recibimos información de que esta jovencita jugaba a Fire Max en línea. Estaba chateando con un señor mayor y acordó encontrarse con él. Ese señor vino a North Miami Beach y recogió a la menor de 15 años. Una de las grandes preocupaciones de muchos padres. Son señales de retraimiento, de inhibición. No salen de la habitación, del dormitorio. A veces no quieren comer, no quieren ir al baño, porque están completamente prendidos de esos videojuegos o de chatear con desconocidos. Ana Quintanilla está esperando que las autoridades entreguen a su hija sana y salva en cuestiones de minutos. Gracias.